bienvenidos buen día y buena energía para ti y para todos hoy es miércoles llegamos a la mitad de la semana y tengo un entrevistado de lujo yo lo conocí hace siete años en punta del este cuando él sacó su primer libro que fue best seller creo que en la argentina hay pocos científicos al que quieran tanto él para mí es como un rockstar de la ciencia siempre que lo enganchó en alguna entrevista para mí es un hola mira cómo te recibo puro lago ahí se está conectando la conexión siempre ustedes saben que al principio hay que como rezar un poco yo no sé si que si él está a favor de rezar hola stanislao bueno voy a usar la mente en positivo a ver si funciona voy a ahí está porque estás trabado stanislao te veo robot y si hay algo de vos no sos es un robot es una de las mentes más brillantes de la argentina y yo creo que él todo lo puede así que va me cuéntenme ustedes ahora si se me está viendo a mí a mí se me ve bien díganme a mí se me ve pongan manitos para arriba si a mí se me ve si a mí se me ve y se me escucha bien manitos arriba necesito su feedback ahí se comentó hola maría a mí se me ve y ahora cuando se conecte stanislao necesito que pongan manitos arriba si se lo ve bien a ver ahí se comentó bien manitos arriba cómo te va ahora te escucho bien y vos cómo andás a gusto escuchaste mis halagos no no pero mejor te avergüenza te avergüenza cuando te halagan sí un poco me estoy como medio aburrido de mí mismo cansado de mí mismo hay a todos nos pasa a veces y más en cuarentena que es como yo y quién más en cuarentena tal cual exacto con quién estás pasando la cuarentena no soy padre separado así que estoy yendo y viniendo a buscar a los chicos tengo el permiso para para salir de mi casa para buscar a los chicos y reparto a los chicos con mi ex como cuando no había cuarentena fin de semana por medio no fin de semana por medio y algún día la semana como ellos ahora están en pilar y yo estoy en vicente lópez a veces voy a visitarlos como están con la con el cole online hago un poco la tarea con ellos buena onda ellos están bárbaro y yo estoy como se puede digamos como todos pueden yo antes que nada me imagino que todos lo conocen porque sos uno de los científicos más famosos de la argentina pero para mí sos el rockstar de la ciencia y pero para los que no lo conocen les presento a stanislao bachelach está bien pronunciado tu apellido bajraj de alemania de mi abuelo alemán ahí lo tenemos a stanislao él se hizo súper famoso con ágilmente un libro que se volvió best seller después sacó tres libros más y estamos a punto de ver el cuarto en el limbo que dónde está en el limbo el libro el libro el limbo está en el depósito estaba yendo para las librerías cuando bueno cuando se decretó la cuarentena así que hasta que no hasta que no se abra todo de vuelta va a quedar en el depósito para mí vos vos le pusiste su destino con el nombre en el limbo y te quedó ahí en un limbo si puede ser si lo que pasa es que depende cómo definas limbo para la región católica es una cosa pero cuando buscas en el diccionario de la real academia española limbo significa límite vértice borde entonces la idea es el sistema límbico además en el cerebro es el sistema que están representadas las emociones aparentemente entonces la idea es que el libro quiere acompañarte hasta que llegues hasta tu limbo es decir que vayas al borde al vértice de tus sueños asaltar no para el otro lado o quedarte ahí mirando donde no estás cómodo me muero por leerlo no puedes mandar una versión pdf en el cuarentena es el momento ideal para el libro estás loca se truchea en cinco minutos la editorial me asesina no esas cosas ni yo la tengo la versión pdf imagínate no no son muy cuidadosos pero es el momento es el momento ideal es el momento ideal por favor tirarnos un avance que se va a tratar o sea las emociones como como cerebrales a ver como vos mencionaste sí como vos mencionaste al principio ágilmente tenía mucho que ver con lo que me dedicaba en ese momento en mi vida que tenía que ver con el ser más creativo o la posibilidad de ser más creativo siempre llevaba el mundo de las empresas la educación y el deporte que es lo que me gusta en en cambio fue el segundo libro hice una investigación grande de qué sabe la biología sobre sobre cómo cambiar y si es posible cambiar y si depende más de nosotros del contexto después escribí una novela y este cuarto libro es parecido ágilmente ya en cambio pero el centro en vez de ser la creatividad o ser el cambio el centro son las emociones fue el libro que más me costó escribir es el libro que más tiempo estuve investigando tuve tres años y medio solamente investigando para poder juntar información novedosa sobre qué sabe la biología de el mundo de las emociones ha habido muchos cambios y paradigmas que se han roto en los últimos en las últimas décadas digamos entonces cuando voy a las librerías y observo qué libros se venden sobre las emociones la verdad que con todo cariño son libros muy setentosos y ochentosos alguno noventoso por ahí pero la biología hoy dice no no momento lo que decíamos en los 70 en los 80 hoy por lo menos hoy la ciencia tiene otra mirada sobre qué son las emociones y de eso se trata el libro qué son las emociones que hago con ellas cómo puedo regularlas cómo manejan un poco mi comportamiento porque yo me siento así el de al lado se siente diferente la importancia que tiene el contexto mis historias cómo pienso dónde vivo bueno finalmente es como una especie de manual de conocer cómo te sentís y cómo vos podés en realidad sentirte mucho más de lo que vos pensás como vos querés en general culpamos al culpamos al país culpamos a la cuarentena culpamos a la pareja culpamos al jefe siempre es culpa de los demás que yo me sienta mal y el libro es una especie de decirte no momento acá hay ciencia detrás que te dice cómo vos te querés sentir depende mucho más de vos no de los otros de eso quiero que sepas que me estoy afilando los colmillos para preguntarte porque vos me estás diciendo que la ciencia estudia las emociones entonces yo voy a atenderme con un científico no con un psicólogo si ya lo están estudiando no no más efectivo es peligroso porque los psicólogos se te van a enojar yo soy biólogo y trato de entender cómo la biología estudia y entiende las emociones los psicólogos hacen un trabajo espectacular los que son buenos obviamente como toda disciplina en ayudarte a conocerte y a regular esas emociones un psicólogo puede ayudarte a que vos puedas entender cómo te sentís porque te es así de dónde viene eso y también te ayuda obviamente lo que se llama regulación emocional del otro te hace preguntas te va guiando no por tu vida por tu presente este libro es una herramienta más autoayudica es decir autorregulación emocional más allá de que yo puedo tener mi terapeuta puedo tener mi psicólogo puedo tener el cura puedo tener mi mejor amigo que me ayuda o mi novia que puedo hacer yo solito adentro de mi cabeza para aprender a conocerme cómo me siento y cómo regulo eso si es que quiero regularlo porque no está mal tener miedo o estar triste la pregunta es quiero tener tanto miedo o puedo tener menos entonces por un lado tenés la ayuda externa espectacular indispensable y muchas veces en la vida hay que levantar la mano y pedir ayuda afuera este libro es más para tu día a día la vida cotidiana el laburo el estudio de tu familia y las pequeñas cosas que te incomodan que en general sumadas en la semana es lo que te pone mal las pequeñas cosas son las que te ponen mal como yo solito puedo aprender a darme cuenta de que yo puedo cambiar eso no puedo cambiar quizás el tráfico no puedo cambiar la cuarentena pero sí puedo cambiar acá adentro cómo me siento y vos lo aplicaste a vos mismo o sea esto funciona a mí me gusta yo me fui dando cuenta a lo largo de mis libros que en realidad una frase que me gusta mucho que no sé a quién se la robé que es uno enseña lo que tiene que aprender uno enseña lo que tiene que aprender y cuando yo me encuentro en la facu me encuentro enseñando temas de creatividad innovación me doy cuenta que era una época donde yo quería ser más creativo venía de un mundo científico muy duro muy lógico después pasaron muchas cosas en mi vida personal donde se desataron cambios entonces escribí en cambio y ahora claramente me encontré hace 3-4 años con la enfermedad de mi vieja y la muerte de mi vieja en un déficit emocional no tenía idea de cómo me sentía por qué me sentía así siempre la culpa era del otro entonces claramente soy mi primer conejillo de indias de lo que escribo no uso todas las herramientas ni todas las técnicas y no siempre me funcionan porque eso es importante decirle a la gente esto no es una fórmula mágica vos haces lo que está escrito en el libro y te vas a sentir mejor seguro son herramientas y depende mucho cómo las apliques en qué momento si la herramienta machea con tu situación a veces tenés que usar otras herramientas a veces estás tan pasado ¿Nos podés regalar una herramienta express? Sí, sí, la primera gran herramienta digamos te digo dos o tres muy potentes y muy sencillas Todo oído Sí, la primera es no hay nada peor para tu salud física y mental que suprimir lo que sentís es decir tengo miedo no me lo digo y no lo cuento estoy triste y no lo digo y me lo escondo mi generación que la gente porque cuando uno va inhibiendo lo que siente porque en general son tus papás que te dicen no tengas miedo no tengas miedo no tengas miedo no estés triste no te cómo te vas a enojar por una cosa así no te enojes por eso bueno vamos aprendiendo como que ciertas emociones son malas y está mal tenerlas entonces la vamos inhibiendo primero que inhibir una emoción significa un gasto energía gigante o sea no es gratis cuando vos estás haciéndote el que no tenés miedo o haciéndote el que no estás enojado con tu pareja por ejemplo eso gasta energía mucha esa energía no la podés usar para pensar cómo resolver tu situación para pensar nuevas ideas y ser más creativo para tener una charla tranquilo con tu pareja con tu jefe o con quien sea que estás atravesando la situación es decir número uno es inhibir genera gasto energía la energía es finita no tenés infinita entonces no la necesitamos para resolver el problema por ejemplo o por ejemplo o para ver más claro lo que te está pasando y lo otro es la estadística muestra no la ciencia no hay evidencia científica pero estadística muestra que las personas que a lo largo de su vida van inhibiendo esas emociones son más propensos a la depresión no entienden bien lo que les pasa en su vida en general son incongruentes dicen que se sienten bien pero muestran que se sienten mal entonces el que vive con vos no entiende bien de qué me estás hablando pero yo te veo tú físicamente no estás bien por eso es que es confiar de la gente que siempre está bien yo esto es personal a mí se me va la periodista el carajo porque pero yo la gente que siempre está bien con una sonrisa desconfío chicos no es normal bueno en general puede ser puede ser que hay una eso se llama después podemos charlar de eso se llama actitud hay gente que tiene buena actitud que son las que les permiten mantenerse bien más tiempo durante más tiempo la definición de actitud en biología es eso gente que a través de su forma de pensar logra sostener estar bien más tiempo más allá de lo que esté sucediendo a su alrededor bueno está esa frase yo soy pésima con el inglés pero fake it until you make it o algo así como fingirlo hasta lograrlo hay mucha ciencia detrás ¿sí? ¿esto es posta? sí hay mucha ciencia físicamente tus gestos abrir los brazos sonreír falsamente vos con tu cuerpo le decís a tu cerebro que estás bien y tu cerebro te lo cree y estás mejor ¿abrir los brazos qué sería esto? sí como cuando ganaste una carrera ¿no? o sea estoy medio mal y hago así en casa y vas a pegar frente al espejo y te sonreís y abrís los brazos ahora momento es una estrategia para sentirte un poquito más aliviado así pero eso no soluciona tus problemas no soluciona tus problemas y resuelve el conflicto de por qué no estás bien pero bueno sí todo suma claramente después lo otro que es así muy importante que la gente también confunde es como técnicas así express poder animarse a decir lo que uno siente genera que esa emoción baje en intensidad por ejemplo si vos estás con miedo y decís ¿sabes lo que pasa chicos? tengo miedo buenísimo espectacular baja el miedo por el solo hecho de poder reconocerlo la intensidad de la emoción baja donde ahí la gente pifia es tengo miedo no sé qué voy a hacer me van a echar del trabajo estoy hace un mes sin ir a laburar cuando vuelvan eso se llama rumiar la emoción eso aumenta aumenta la intensidad del miedo entonces la técnica que te acabo de proponer es etiquetar la emoción ver qué te pasa sentir qué te pasa que eso es un aprendizaje a través del cuerpo que en la escuela no nos enseñan y decir tengo miedo pero me voy a preparar bien pero dormí bien comí bien voy a estudiar hoy a la tarde ¿se entiende? es decir reconocer la sensación la emoción y después con ideas racionales o pensamientos racionales barras si querés positivos alentarte a que no todo está perdido entonces etiquetá lo que sentís las emociones salen del cerebro o del corazón porque uno dice ay me duele o sea tengo miedo tanto los pensamientos como las emociones ayer vi que estabas con Gabriel Rolón y Rolón define las emociones de una manera para mí muy bella que es son pensamientos sin palabras las emociones son pensamientos sin palabras una vez me lo dijo hace mucho y me gustó me gustó mucho las emociones salen del cerebro pero cuando vos sentís una emoción tristeza enojo euforia calma tranquilidad frustración depresión lo que sea genera que las neuronas fabriquen distintos neurotransmisores que genera que fabriques distintas hormonas que genera cambios en el cuerpo entonces las emociones si bien salen de acá ¿de la coronilla? ¿de acá? ¿o de acá? del cerebro yo soy muy literal estoy hablando con un científico vos decís acá y para mí es acá no, no, no de la cabeza quiero decir son neuronas que se te encienden pero esas neuronas lo que hacen es disparar un montón de cambios en el cuerpo por eso las paliposas en la panza transpiro se tensan los músculos el corazón late más rápido o sea la respiración no se agita por eso una de las grandes patas para entender qué sentís es conocer tu cuerpo cuanto más entendés a tu cuerpo y lo escuchás minuciosamente ¿no? eso se llama autoconocimiento y mi libro trae alguna referencia a eso más claro tenés qué sentís podés empezar a diferenciar estar frustrado o estar desilusionado tener miedo de tener no sé calma o sea la gente cree saber lo que siente ¿no? se llama alfabetización emocional y muchas veces no tiene ni idea ¿y cuál es el problema? que si vos no sabés lo que sentís y querés sentir algo y estás sintiendo otra cosa no lo podés manejar vos no podés regular gobernar algo que no está sucediendo en tu cuerpo entonces lo primero es entender qué sentís con nombre y apellido poneme el nombre ¿qué es? ¿miedo? ¿estás seguro que es miedo? porque si no es miedo y es otra cosa nunca lo vas a poder trabajar y cuando hay una situación de quilombo total como la cuarentena que es miedo angustia incertidumbre decepción desilusión que es un combo letal de emociones ¿qué hacemos? a ver cuando hay un evento o una situación extraordinaria en la vida de un homo sapiens de un ser humano como la gran incertidumbre que tiene esto a pesar de que estamos viviendo dos meses o un mes después de Europa entonces algo estamos viendo de lo que se viene lo primero que hay que entender es que todas esas emociones que vos describiste miedo angustia frustración pánico ansiedad etcétera lo más importante para la gente es saber que eso es normal número uno si vos sentís eso está bien no está mal es que sentir cualquier cosa está bien nunca está mal uno tiene que pensar que la emoción es información son datos que te están queriendo decir algo entonces cuando hay un combo un cóctel de emociones como vos describiste poco placenteras la general tiende a llamarlas negativas demasiado pero no son negativas son poco placenteras no es lindo estar con miedo con ansiedad con angustia no es bonito no da placer y prolongado tanto tiempo porque esto es un día pero tres meses con estos sentimientos a ver hay cosas que no podés el contexto no lo podés cambiar vos no podés elegir cuándo se termina la cuarentena y tampoco podés elegir cuándo se termina la pandemia lo que sí podés elegir en tu casa encerradito es cómo pensás entonces si vos en el momento del día en el pico de angustia o de tensión o de ansiedad de tu día en vez de ponerte como loco como loca y mal te sentás a escribir ¿qué estoy pensando exactamente en este momento? ¿cuáles son los pensamientos que tengo en este momento de gran ansiedad o de gran miedo? olvídate la cuarentena olvídate lo que pasa afuera pensá qué estás pensando y los escribís esto lo hago hace 10 años con las empresas vos escribís tus pensamientos lo que te vas a dar cuenta pero rapidísimo es que esa gran ansiedad o gran angustia o gran miedo tiene mucho más que ver con cómo estás pensando que con lo que está pasando afuera son tus pensamientos que disparan en intensidad la emoción que vos tenés no es la cuarentena no es la pandemia vos estás en tu casa con un gran nivel de angustia entonces si vos podés escribir en una columna todo lo que estás pensando la gente no sabe cómo piensa nosotros no nos enseñaron a pensar cómo pensamos no estamos atentos a nuestros pensamientos más del 90% del día estamos hablándonos a nosotros mismos estamos pensando y esos pensamientos son los que generan la emoción ¿las mujeres pensamos más que los hombres? no hay no hay comunican más hacia afuera tienen entre aparentemente según la ciencia 9% más del cerebro dedicado a la comunicación que los varones en general no todas en general pero a nivel cantidad de pensamientos o calidad de pensamientos no hay diferencia depende de tu educación pero yo siento que hay hombres se remachirula pero que a veces no piensan en nada y yo a veces le digo ¿qué estás pensando? en nada ¿cómo en nada? yo nunca no pienso en nada ¿usted puede no pensar en nada? es una forma es una forma elegante de decir que no me rompa la bola me parece vos decís que tantos años a ver no para pensar en nada hay que ser un gran maestro de la meditación para llegar a ese espacio trascendental donde no estás pensando en nada en general el cerebro se dedica a pensar nuestra mente es pensamiento y emoción una cosa que puede pasar es que no se dé cuenta que esté pensando está colgado de la palmera viendo el fútbol o tomando una cerveza o mirando el río y no está pensando en nada pero en realidad cuando vos empezás a registrar tu cuerpo y tu cabeza te das cuenta que siempre estás pensando por ahí no estás pensando en nada importante por ahí no estás pensando en nada que te quiera contar pero no es que no estás pensando en nada no tenemos la capacidad de darnos cuenta en qué estamos pensando claro yo sí todo el día soy una máquina de pensar ¿cómo se hace para callar? eso puede ser bueno o malo ¿qué estás ahí tirado en el piso en la cocina? no en el living porque cuando arrancamos la charla me di cuenta estaba en la pieza de mi hija y el cuarto de mi hija no tenía señal a ver para callar la máquina existen herramientas como la meditación todo lo que es actividad física ¿no? cuando vos estás atento a tu cuerpo y concentrado a tu cuerpo en general la mente se acalla y está más tranquila sí meditación activa que es meditación en movimiento también puede ser meditación sentado o acostado cuando vos llevas la atención a la respiración a una parte de tu cuerpo o a un mantra o a un sonido es como que distraes los pensamientos los corres porque tu atención va ahí esa es una forma de acallar la mente o sea que dentro de la ciencia hay una parte de buena onda con la meditación y un poco la magia ¿o no? buena onda no 100% demostrado ¿ah sí? la meditación es la herramienta con más evidencia científica de los beneficios que trae a la cabeza y al cuerpo de los seres humanos o sea no hay una herramienta más potente que meditar para profundizar y mejorar tu atención y concentración en la vida ser más creativo tener más resiliencia bajar el estrés ¿qué otras? sí vivir más en el tiempo presente durante el día no estar tanto vivir más no lo sé puede ser no lo sé no lo sé puede ser ¿más oxígeno en mi cerebro? son mejores pensamientos más claros sí más claridad para pensar pueden aparecer nuevas ideas yo medito todos los días sí o sí pero me pasa que hago todo como un ritual ¿eso sirve? o sea porque uno piensa en meditación y yo me imagino todos los que están escuchando y piensan ¿cómo medita? ¿qué es meditar? mindfulness el arte de vivir hoyo es como que hay tanta información que no sabemos hay veces que no sabemos qué sirve y qué no a ver siempre sirve tener un buen maestro o recurrir a una aplicación donde haya profesionales de verdad porque lo que pasa en general en el mundo pero en Argentina la verdad que yo siento que pasa un poco más lamentablemente es que uno se hace un cursito de meditación de ocho semanas y se vuelve instructor de meditación o una chica hizo un año yoga y ya es profe de yoga o un varón da lo mismo entonces hay que tener cuidado dónde buscar la información para empezar y aprender a meditar eso es lo que a mí me da un poquito de cosas mi primer paso fue un ladri una sociedad anónima no voy a decir el nombre pero una sociedad es una de las grandes escuelas de meditación que en realidad es una sociedad anónima y que el dinero va a la India la shram del guru estuve muy poco tiempo y me pareció muy peligroso por eso si bien la meditación tiene que estar en la vida de todos también hay que tener cuidado en manos de quien caemos eso siempre como todo como vas a un terapeuta como vas a un médico como vas a tomar un curso en la universidad si el profe es bueno o el profe es malo te cambia todo ahora cuando hablamos de meditación vos estás realmente dedicándole un tiempo importante a tu bienestar a tu salud porque es para eso y si caes en malas manos y bueno es una pérdida de tiempo ahora si te estás recomiendo yo acá recomiendo visión clara visión clara para mi es el lugar más serio de la Argentina para hacer mindfulness que es Clara Badino y Francisco Banoni o sea no tengo dudas que es un lugar visiónclara.org visiónclara.org es la gente que se formó con John Kabat-Zinn que fue el americano de Boston que adaptó el budismo a la vida occidental porque mindfulness es budismo orientado o aplicado a la vida del occidente pero para los que están escuchando ninguna meditación es mala todas las meditaciones son buenas no hay una herramienta que sea mejor el tema es quién te enseñó a meditar cómo lo estás haciendo y sobre todo lo que dijiste vos sostenerlo en el tiempo si no lo sostenés en el tiempo es como la dieta o como el gimnasio o sea vos meditás dos semanas y después tres meses no meditás no ves cambios en tu cabeza ni en tu bienestar si vos sostienes la meditación ¿tenés tu sadhana? ¿tenés tu ritual de todos los días de meditación? yo no tengo rituales yo practico también mindfulness poco 10-15 minutos por día hay días que me olvido que no quiero que no lo hago y hay días que medito más en cuarentena más porque tengo un poco más de tiempo quizás pero a nivel personal lo hago casi te diría hoy y no está bien lo que voy a decir pero honesto lo hago más terapéuticamente cuando me siento un poquito pasado de vueltas o un poquito ansioso o un poquito incómodo con lo que está pasando en mi vida me pongo a meditar y me baja 200 cambios y ahí puedo pensar más claro y tomar mejores decisiones es tu chaleza en la vida tal cual pero la aposta digamos para aumentar el bienestar general es sostenerlo en el tiempo meditar todos los días y ese ritual que vos haces no está mal ni bien a vos te hace bien a vos te gusta a vos te centra a vos te ponen en el equilibrio en tu eje seguí con tu ritual el tema es no obligar a los demás a hacer lo que a vos te hace bien la práctica es el maestro al fin y al cabo y lo que sirve es lo que uno prueba y te da resultado exactamente ¿y vas al psicólogo? hace muchos años y mis papás eran los dos psicoanalistas y sí siempre estuve interesado en entender primero a qué se dedicaban mis papás claro así que iba al psicólogo después me convertí en esto que soy hoy que vos me describiste como un científico está bueno ser honesto y decir yo dejé la ciencia en el 2007 o sea yo no me dedico más a la ciencia yo soy divulgador ¿qué pones en Chiquín? ¿qué pones en Chiquín? yo soy biólogo puedo ser que sea divulgador divulgo la ciencia o la biología o la neurociencia pero no soy neurocientífico no soy neuronada otra cosa es a mí me gusta leer la ciencia no los libros leer qué están publicando los científicos los papers claro porque yo aprendí ese lenguaje entonces cuando investigo para un libro leo papers cuando veo autores científicos que me gustan mucho los entrevisto a veces logro viajar a sus laboratorios o les mando mails y me pasan información y ahí voy creando mi libro ¿se entiende? pero no para ser copado con los verdaderos científicos yo ya no me dedico más a investigar investigo investigadores pero para mí hay gente muy capa pero que no sabe comunicar entonces no sirve de nada es como que vos me amas un montón pero no me sepas amar no me no me digas cosas lindas no me des mimos no me sirve de nada hay veces que es más eficiente saber llegar no bueno pero yo puedo ser un buen comunicador un buen divulgador pero es gracias al laburo que hacen los científicos todos los días si no no tengo nada para divulgar también puedo ser un trucho y un mentiroso y escribir un libro con ideas que se me ocurrieron a mí y digo bueno hay que hacer esto para ser feliz y ahí sería eso sería un trucho increíble por eso me gusta en mis libros detrás de mis libros les pongo los papers de la gente que estuve estudiando o sea trato de dentro de lo que es un libro de divulgación que hay que salir un poco de la ciencia porque para poder comunicar en un lenguaje simple es verdad que algunas cosas científicas se te escapan no puede ser perfectamente científico creo que en los libros digo acá hay un experimento fue este autor en esta universidad y también por eso este espacio está bueno para decirle a la gente que venga de la ciencia no significa que sea posta no significa que sea verdad no significa que sea real porque primero que los científicos mienten después de que hay mucha ciencia con evidencia de uno o dos artículos de un tipo que se le ocurrió hacer un experimento en Australia y después está como la verdad revelada la ciencia va cambiando todo el tiempo y como dijiste muy bien vos yo creo que cada uno tiene que leer escuchar ver sentir que esto me puede hacer bien probar y ver si le funciona bueno como esta película de Disney que salió hace unos años como era Megamente no esa es la otra intensamente intensamente bueno esa película es lo que acabaste de decir poner en otras palabras y llegar a todo el mundo ciencia vos sentís que hay fundamento detrás de la peli yo estuve involucrado en la película estuve trabajando para Disney en todo lo que es la película América Latina y España además estuve en el grupo que le pusimos el nombre a la película porque se llama Inside Out en inglés le pusimos intensamente Inside Out específicamente yo creo que es de adentro hacia afuera de adentro hacia afuera Inside Out como que es verdad es un poco lo que pregono la posta está acá adentro en cada uno de nosotros no en la mía sí hay mucha ciencia detrás de la peli y hay cosas que no como las emociones no hablan no tienen lenguaje puedo criticar a la película como científico sí pero no vale la pena porque creo que es una película bellísima debería ser obligatoria para ver en los colegios o en las salas de espera de los dentistas de los psicólogos de los médicos creo que está bueno porque te hace entender un poco cómo funcionamos sobre todo los más chicos cuando son dominados por sus emociones mi libro este último libro en el limbo es justamente exactamente al revés cómo puedo ser yo el dueño de mis emociones y que mis emociones no sean mi dueño uno puede crear las emociones porque vos decías que una emoción que surge en el cerebro impacta en el cuerpo y yo digo si hago cosas con mi cuerpo ¿puede impactar en mi cerebro? obvio esto que hacías vos de levantar los brazos sí todo hay imaginate que es como una especie de círculo permanente en movimiento que dice pienso siento hago siento pienso siento hago siento pienso siento hago las tres cosas que somos nosotros pensamos sentimos y hacemos cosas están dinámicamente charlando entre ellas cómo pienso va a ser cómo siento cómo siento me va a hacer comportarme de una manera ese comportamiento va a influenciar probablemente en cómo me vuelvo a sentir y cómo me siento me va a hacer pensar cosas ejemplo uy vino mi jefe mirá cómo me miró pensamiento cómo me siento inseguro cómo me siento inseguro qué hago trato de evitarlo todo el día en los pasillos de la oficina como lo traté de evitar cómo me siento con más miedo aún que no me llega a ver y que se dé cuenta que lo estoy evitando ahí ya estoy pensando entonces ahí pasa a ser pánico ¿se entiende? ¿y cómo lo cambio? bueno ahí está mi libro pero por ejemplo tenés un ejemplo tenés que cambiar la forma de pensar ¿pero qué clava un pensamiento? sí no primero tenés que hacer como te dije al principio cuando hablábamos de la pandemia y la cuarentena darte cuenta que eran dos palabras hermosas sí darte cuenta que no es tu jefe sos vos cómo pensar en el 99% de tu vida a veces es tu jefe obvio pero el 99% de tu malestar cotidiano o de tu poco bienestar o de tu incomodidad emocional es cómo estás pensando lo que vivís y cómo estás pensando sí tiene que ver con tu historia ayer en el libro de Osho leí una frase que decía como escuchá esta frase de Osho ¿qué opinás? la leí ayer y dije no puedo creer es justo que tu mente es tu enemiga y tu corazón es tu amigo pero él lo plantea él y casi todos los autores espirituales plantean la mente realmente como un enemigo no es metafórico ellos dicen que la mente es como nuestro desafío para despegarnos de nuestro ego ¿vos creés esto de que la mente es un enemigo? entiendo perfecto donde va la idea justamente a partir de los datos o de las investigaciones científicas que yo quiero aportar en mis libros es vos podés hacer de tu mente tu aliada es verdad va a tender quizás a boicotearte porque vos tenés una historia de pensamientos negativos una historia donde te hicieron creer que vos no podías o no era lo suficientemente bueno una historia donde el miedo es algo que es malísimo la tristeza hay que esconderla nunca hay que enojarse esa historia está grabada en tu cerebro impacta en tu mente que es tu forma de pensar entonces te genera malestar entonces en vez de tomarla como una enemiga es mi oferta es conocela escuchate fijate las cosas que te dice todo el día y cambiala vos podés cambiarla cuando quieras es creo que lo único que un ser humano puede cambiar a cualquier edad bajo cualquier circunstancia vos podés cambiar cuando querés tu forma de pensar el tema que requiere de esfuerzo requiere de atención estar atento a que pensás esfuerzo darte cuenta que este pensamiento que lo tenés hace 30 años te está generando incomodidad malestar tenés que cambiarlo ¿qué hace la gente? no, es mi mujer no, es mi jefe no, es el país hasta que el país no cambie yo voy a estar mal no, ¿sabés qué? es la empresa es la industria no, es la cuarentena ¿sabés por qué estoy mal por la cuarentena? bueno ese es el cerebro siempre es culpa del otro ¿pero hay gente que tiene cerebros más inteligentes que otros? obvio sí, obvio hay gente que tiene sí, obvio hay gente que tiene como cierto talento para escucharse tiene cierta habilidad para reconocer que puede cambiar su forma de pensar para cambiar su forma de sentir el tema es que yo creo que debería ser obligatorio una materia del colegio de primer grado a quinto año debería existir la materia de emociones debería existir la materia cuerpo no educación física aprende a escuchar tu cuerpo tu cuerpo te está todo el tiempo dando señales permanentemente no aprendemos a escucharlo escucha tú decís una gripe sí, otra materia pensar como pienso no, pero salgo del colegio a las 8 de la noche metamos las 3 en una que sea Stanley no, no autoconocimiento se llamaría autoconocimiento está buena bueno yo fui al colegio de Pillon Rivier fui a un colegio de psicología social y el taller y todos los días era charla de tipo y todo eso era aprender a pensar la matemática era aprender a aprender los números todo estuvo bueno lo que pasa es que no todos pudimos hacer cosas copadas con eso muchos terminaron en el limbo sí es normal lo que creo es que no recién ahora estamos entendiendo la importancia que tiene el impacto que tiene esto que te digo a la hora de tomar buenas decisiones de arrepentirte menos de lo que haces y lo que decís de no actuar bajo intensidades emocionales que te arrepentís enojado no actuar con miedo no actuar con mucha tristeza porque después te arrepentís tiene que ver con ahora nos damos cuenta el impacto que tienen las emociones no solo nuestro bienestar sino en nuestra eficiencia como personas y como profesionales vos vas a las empresas hoy y tenés gente genial en finanzas genial en marketing genial en economía todas geniales pero no saben llevarse con los demás claro no pueden tener un equipo a cargo les cuesta ser líderes les cuesta motivar a su gente entonces la idea es incorporar en la escuela y obviamente después en los adultos también porque no hay límite estas herramientas lo que se llaman herramientas blandas son importantes para que trabaje mejor sería buenísimo que tengas una serie en Netflix es el momento ideal para ver todo esto la estamos escribiendo vamos no sé si es Netflix es otra plataforma pero ahí por ahí están escuchando Alejandro y Alejandra que les mando un beso estamos escribiendo una serie que tiene que con esto no, no, no no importa no sé si se puede decir para que hagas preguntas porque el tema es este yo los desactivo porque fluye mejor el vivo si no hay como más tráfico y se traba dos días lo mismo aparte yo estoy sin anteojos no leo nada le voy a decir a la gente que voy a activar y desactivar los comentarios porque nos distraemos está bueno de estar fluido pero cuando yo los activo ustedes hagan preguntas así que en un ratito los voy a activar para que ustedes puedan hacer sus preguntas mientras tanto te quería preguntar ya que el cuerpo habla ¿no? si yo tengo una gripe ¿viste? esta típica de ¿qué te duele la panza? la panza son las emociones ¿qué te duele el riñón? es tu papá tenés una gripe es el pasado ¿qué opinas de eso? me opino un montón de cosas a ver está bueno aprender lo trabajo mucho con los deportistas de alto rendimiento cuando un deportista sale a la cancha o a un partido importante le duele el pecho entonces me dice Stani ¿tengo un infarto o estoy nervioso? no lo sé es que no lo sé tenés que saberlo vos tenés que aprender a conocer tu cuerpo me duele la panza ¿estoy ansioso o me cayó mal la milanesa? ¿o tengo un gastroenteritis? eso es la pregunta es que bueno esa es la materia que te estoy ofreciendo para el cole cuanto más uno aprende a conocer su cuerpo más puede empezar a distinguir situaciones de alguna real gastroenteritis tengo un virus de una situación más imaginada o creada por la cabeza que son nervios porque la ansiedad o los nervios van a la panza ¿así? ¿no al pecho? bueno depende la angustia va más al pecho los nervios ponen a la panza es que cada uno cada persona es como un mundo no sé los nervios míos van al cuello no van a la panza el tema es no mires al otro aprende a escuchar tu cuerpo y a conocerte a vos eso requiere de trabajo de disciplina de tiempo no sales solo por eso decía que el cole es el mejor lugar porque el cole vos te sentás y de 10 a 11 de la mañana todos los días durante 12 años podés aprender a escuchar tu cuerpo me gustaría buenísimo va a pasar va a suceder a mí me salió un orzuelo en el ojo hace poco tiempo y yo busqué en el libro de las emociones que era y era que había una realidad que me dolía ver y que no quería ver ¿estoy verseando o está bueno? no lo sé no lo sé a ver las enfermedades son porque justamente las emociones van al cuerpo eso está mega demostrado ahora si el orzuelo te salió porque tenés un virus una bacteria o porque hay algo que no querés ver yo no te lo puedo decir qué sé yo ahí yo iría más a un terapeuta y el terapeuta va a tener su mirada y el psiquiatra va a tener otra y el neurólogo va a tener otra y el oftalmólogo va a tener otra entonces no creo que haya una verdad absoluta por eso me parece tan importante que vos puedas conocer a full al máximo tu cabeza y tu cuerpo para que todas esas incertidumbres que te van apareciendo a lo largo de la vida gran mayoría de ellas las puedas despejar vos sola ¿y la mente es creadora de realidad? ¿la mente es creadora de realidad? o sea ¿creer es crear? 100% 100% para la biología no hay duda o sea la mente cree lo que vos crees o sea si vos crees que esa persona es mala y estás convencida 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 la mente va a buscarte argumentos para demostrarte que vos tenés razón si vos pensás que están robando y que el gobierno es corrupto o que tu jefe es corrupto y estás convencido emocionalmente convencido vas a encontrar todo tipo de argumentos que te van a demostrar a vos mismo que tenés razón porque cuando vos tenés razón se genera mucho placer en el cerebro ay no ¿en serio? sí una de las cosas que más placer le da al homo sapiens es tener razón nos da más placer tener razón que ser felices por eso no hay que revisar el celular de los chicos chicas porque vas a encontrar algo porque vos querés tener razón ¿entendés? entonces algo encontrás así no haya nada vos vas a encontrar exacto sí buscá y te vas a encontrar no cabe duda sí tal cual no cabe duda que que muchos de los conflictos que hay en las parejas y en y en las personas que trabajan o que conviven tienen que ver con quién tiene razón o quién tiene más razón tenés razón te debe dar un placer este momento tal cual entonces una de las frases que a la gente le gusta que tampoco me acuerdo a quién se la robé a quién científico se la robé con cariño ¿no? porque lo admito es muchas veces tener razón y ser feliz no se puede las dos cosas a veces no podés entonces si fuese por tu cerebro él va a querer tener razón siempre y ahí está en mi libro trato de ayudar a la gente a decir hay veces que es mejor dejar la razón de lado no es tan importante porque hace un año que sos infeliz o hace 10 años que sos infeliz claro tenés razón tenés razón tenés razón sí pero pará o levantá la mano te olvidaste de ser feliz hace 10 años que tenés razón y pero si tenés razón te da felicidad ¿por qué no sos feliz? te da placer te da placer un goce es un placer como cuando comes una chocotorta exacto es un placer instantáneo del momento no es sostenido en el tiempo ¿cuál es la emoción más difícil de manejar? preguntan acá es personal no hay una universal depende de vos y de tu historia tiene que ver con conocerte hay gente que le cuesta el enojo mucho hay gente que le cuesta manejar la felicidad que se incomoda ser feliz siente culpa en la casa no estaba bueno ser feliz bueno 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 bajá un poquito mucha alegría mucha alegría mucho depende de tu manejo emocional de edad adulta depende de lo que te pasó en tu casa cuando eras chico claro ahí está el típico de pensar que el que sufre más cuando trabaja no porque él levanta ves ya se traba la imagen voy a sacar un ratito ya escuché muchas preguntas es como cuando decís que un trabajo es divertido es menos como reconocido que el que sufre un montón y va a trabajar a las 4 de la mañana y estás 5 horas como que lo sacrificado como que lo sacrificado vale más que el que más sufrió es más inteligente más espiritual ser feliz parece a veces como que sos todo no lo veo no lo veo no lo veo no lo veo a ver sacrificado es una palabra que eliminaría del vocabulario de los seres humanos el sacrificio es una palabra muy religiosa y la gente puede tener que esforzarse mucho pero sacrificado ya le da una connotación negativa me estoy sacrificando cuando vos ya le metes una connotación negativa ya empiezas a sentirte mal pero lo que estás haciendo ya te hace sentir mal otra cosa es poder decir bueno esto me requiere mucho esfuerzo me desafía un montón me cuesta pero bueno también estoy aprendiendo a veces uno elige a veces uno no no tengo la fórmula herramienta express para el miedo mirá esto es genial es como el kiosco de las emociones chicos dame miedo no hay una herramienta para una emoción la herramienta ya te dije la más express es en el momento que vos estás atravesando una situación emocional llamémosla miedo que te incomoda mucho y te pone muy mal anota lo que estás pensando en ese momento anota todos tus pensamientos no anotes la situación no me pongas tengo miedo porque no 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 qué estás pensando y ahí te vas a dar cuenta que ese miedo muchas veces es disparado por tus pensamientos más que por la situación ah y hacen re buenas preguntas querría hacerte todas mirá esta ¿cómo mejorar la atención para estudiar? ¿qué piola? no tengo ni idea meditación mejora la atención que no soy un gurú de la respuesta del cerebro yo sé poco y de pocas cosas ponerte las pilas apagar todos los dispositivos electrónicos ¿tenés gurú vos? ¿alguien que admires mucho? ¿un gurú vos? o sea ¿alguien que admires un montón? puede ser desde Elon Musk hasta Ravi Yagar Sting Sting si lo pienso rápido es una persona que admiro mucho dicen que cuando tenés un elevado nivel de conciencia empezás a escuchar las letras de todas las canciones que es uno de los rasgos de la gente ¿ah sí? ¿de las canciones de Sting? dicen los papers no de todas pero es una de las no tengo un alto grado elevado de conciencia yo soy un tipo normal y común que le apasiona lo que hace y punto no soy estoy lejos de tener un alto grado de conciencia igual debe ser fuerte ¿no? todo el mundo debe preguntar sobre la mente no sé vas a cualquier lugar y te dicen ¿cómo hago para? es normal y sí cuando uno está expuesto a los medios yo elijo estar charlando con vos no me obligaste vendo libros eso no lo vamos a decir y uno se expone a eso y hay que nada creo que mis padres me enseñaron como hice recién a decir mirá la verdad que no sé disculpame pero no lo sé no tengo idea por ahí puedo orientarlo estás aplicando tu conocimiento que es no tener la razón a veces da paz sí no tener la razón no da paz pero ser honesto con uno mismo da paz tal cual dicen uy hay un montón ¿el pensamiento religioso es natural? te preguntan o introducido introducido 100% o sea bueno nacés creyendo en Dios vos creés en Dios porque te lo hacen creer que no está mal no está para nada mal no es nada malo pero lo que sí hay un libro hermoso de Diego Golombek que ese sí que es un científico bueno bueno argentino que se llama La neurona de Dios nos recomiendo el libro Diego lo que hizo sí muy lindo libro muy divertido aparte Diego tiene mucho humor lo que hizo fue investigar artículos donde se investiga el cerebro y Dios el cerebro y la religión y Dios etc y para resumirlo malamente pero en una frase de todo su libro que vale la pena leer y lo recomiendo es que creer en Dios es mucho más es genético es natural o sea al Homo Sapiens le venía bien en África creer en un Dios para poder culpar a la lluvia la tormenta la falta de comida la aparición no sé de un lago claro y que ser ateo ser ateo o no creer en Dios es algo mucho más cultural y aprendido pero bueno lo estoy explicando mal ¿te animás a decir qué opinas vos de que Dios física cuántica Big Bang ¿de dónde salimos? ¿qué existe? ¿acá hay un ente regulador? un ente regulador sí la FIP es lo más cercano a Dios a ver alto título mirá que no se explica si no lo más parecido a Dios es la FIP te ponía ponelo no me molesta a ver yo fui educado ateo por mis padres y después seguí una carrera científica donde ser científico y creer en Dios no no es contradictorio pero no es tan común aunque tengo muchos amigos biólogos físicos matemáticos que creen en Dios y está perfecto la verdad que yo a medida que envejezco o me hago más sabio para decirlo de una manera más linda y voy viviendo distintas experiencias en mi vida personal más que profesional tengo más ganas y tiendo a creer más en ese ente regulador ¿y cómo le decís? ¿Dios? ¿Universo? no, puede ser cierta energía alma algo existe ¿no? no lo sé depende de cada uno si vos querés creer en eso va a existir y nos conviene nos conviene sí, nos conviene nos conviene un montón nos conviene para ¿la gente religiosa es más feliz? no lo sé es una buena pregunta es una pregunta ¿por qué no lo entrevistas a Diego Golombek? está buenísimo cuando lo dijiste me lo noté mentalmente después te paso después te paso salud son todas preguntas para Diego porque Diego estudió mucho esas cosas yo no tengo ni idea no tengo ni idea después te preguntaban si los alimentos impactan en nuestras emociones bueno claramente ahora estoy justo en un proceso de entender mi cuerpo con mis alimentos no tengo dudas que impactan no tengo dudas porque es lo que uno come y es el combustible que se pone adentro y hay alimentos que son más inflamatorios que otros ahora no sé nada de nutrición no sé nada de alimentación no tengo ni idea no puedo responderlo no tengo dudas de que sí pero no sé cómo pero por ejemplo que el chocolate impacta en las emociones no lo sé está científicamente comprobado hay ciertos alimentos que generan endorfinas o serotonina sí, eso sí pero también ahí deberías hablar con un experto en nutrición y cerebro que también debe haber no me gusta hablar de lo que no sé ¿el corazón tiene algo que ver acá en la cancha de las emociones? para un biólogo te diría no nada que ver pero yo te expliqué que cuando uno siente amor o confianza o cariño o felicidad se generan en la cabeza ciertos neurotransmisores que dan información a distintas glándulas y órganos del cuerpo que hace que tu corazón por ahí se sienta más cálido más tibio que lata más rápido pero las emociones se originan en la cabeza y van y dan información al cuerpo hacen que tu cuerpo cambie te pregunto una que te va a gustar te pregunto dicen Stani porque viste que ya somos amigos acá todos ¿qué recomendás? leer primero ágilmente o en cambio no lo mismo no son secuelas si estás en un en un momento de tu vida donde tenés ganas de cambiar entender cómo podés cambiar que depende mucho más de vos y no de tu contexto en cambio ágilmente es un libro que escribí ya en 2011 hace 9 años que es un libro relacionado con la creatividad fundamentalmente es la capacidad que tenemos todas las personas para ser más creativos entonces depende un poco cuál sea tu curiosidad cambio o creatividad ¿tenés tu libro favorito o es como elegir un hijo favorito? mi libro favorito es mi novela porque es una biografía autoficcionada obviamente la leyó muy poca gente porque no le interesa pero es un poco es un poco contemporánea porque en la novela más allá de que es un policial de mi abuelo y tiene que ver con mi historia con los nazis con ser latino en Estados Unidos con los judíos que no nos sentimos tan judíos la novela también en paralelo es el viaje de un biólogo por la corrupción de la ciencia es decir desde el viaje lo que uno no ve de la ciencia la corrupción la presión la falta de guita el mentir en los artículos científicos los congresos el egoísmo el egocentrismo la soberbia absoluta de lo que tienen los científicos el estar en Harvard y creerse humil porque estás en Harvard y en realidad sos un tarado que sos un infeliz que sos una máquina de laburar de lunes a domingo 15 horas entonces yo quise retratar esa parte de la ciencia en la novela me parece que lo hice lindamente pero bueno acá te la están realagando después ponete los anquejos y léelos porque te están tirando unos piropos impresionantes bueno me alegro la novela se llama Random Atrapante altamente recomendable es genial te admiro me copó esto va a quedar guardado para siempre en el muro de para ti toda la entrevista entera bien bien esto quedan 6 minutos de entrevista para la novela me están preguntando ahí leo porque tengo licencia se llama Random como al azar Random y es de Random Penguin House también también sí vos pensás en todo no se te escapa no existe las casualidades no es otra charla de una hora pero bueno ¿existen? qué sé yo para mí sí son causalidades para mí sí es una linda frase pero cuando uno quiere creer que fue causal es causal cuando uno quiere creer que fue casualidad es casualidad depende de lo que vos creas y lo que elijas creer en ese momento por algo me la encontré en tal lugar y yo estaba ahí destinado bueno dale para adelante te hago dos preguntas más porque hay una que no te pregunté que es es del momento el coronavirus ser feliz levanta las defensas ¿qué podemos hacer nosotros para protegernos? nada para protegernos es quedarnos en casa sin ninguna duda no hay ninguna duda como dicen todos acá los opinólogos del momento en la televisión y en los periódicos uno va a buscar el virus el virus no te viene a buscar a vos en general a ver ¿qué podemos hacer? primero creo que tener claro que es un túnel y no es un pozo es decir hay salida y hay luz y va a pasar ya sea a través de la vacuna que están todos los laboratorios más importantes del mundo atrás de eso o a través de lo que muchos deben saber cuando la tasa de contagio baja a uno ya no hay más contagio y va a pasar pero eso es ciencia ficción no eso es ciencia pura pura que llegue a uno claro cuando todos estamos cuando más del 60% de la población está contagiada ya es más difícil contagiar porque el virus no puede pasar a otro huésped digamos no, eso pasa eso pasa el tema es que ¿pero cuándo? bueno no se sabe porque es un virus nuevo algunos especulan matemáticos especulan que tarda 70 80 días depende si estuviste encerrado como en Argentina o si no estuviste encerrado como otros países pero bueno no quiero opinar de eso porque no soy experto para nada ahora lo que uno puede hacer es estar lo más tranquilo posible decir esto va a pasar 8, 9, 10 semanas en invierno va a pasar mirar un poco lo que va pasando en los países del norte que de a poco van abriendo las cosas y sí todo lo que vos puedas hacer adentro de tu casa que te genere bienestar felicidad alegría creatividad pasarlo bien y todo levanta la defensa no hay duda ahora tampoco exigirse no puedo exigirme que las 24 horas del día de 8 semanas tengo que estar bien no es bueno esa exigencia estás como estás pero siempre vuelvo te lo digo por cuarta vez pensá en qué estás pensando mucho mucho de tu bienestar y de tu malestar no tiene que ver con el coronavirus tiene que ver salvo que lo hayas pescado tiene que ver con cómo estás pensando cómo estás pensando la clave para modificar cómo te sentís ahora sí quedan dos minutos y nos despedimos con lo siguiente cómo te podemos seguir escuchando leyendo hay pdf estás haciendo charlas en zoom no sé a ver yo lo único que tengo es instagram después sé que hay varios facebook que son truchos o sea invito a la gente a no seguirme por facebook porque no es mío no soy yo no sé quiénes son y he tratado varias veces a facebook llamado a facebook para que lo saquen pero bueno la gente sigue ahí no más allá de mis tres libros ágilmente en cambio random en el limbo que va a salir cuando abran las librerías no suelo dar charlas multitudinarias abiertas al público trato de escaparle a eso así que no más que más que mi instagram ah en youtube van a encontrar miles de videos no los subo yo pero la gente los sube pone mi nombre mi apellido y hay un montón de cosas históricas mías del 2010 hasta del año pasado ahí pueden es momento de escucharte qué bueno que hay mucha información tuya dando vueltas porque es momento ¿audiolibros? audiolibros los dos ágilmente y en cambio están en audiolibros y ágilmente lo grabé yo así que un laburo tremendo no lo voy a hacer nunca más en mi vida pero aproveché pero estuvo interesante bueno ahora sí te despido porque si no me censura instagram vale gracias te recuerdo te agradezco te mando un beso y espero cuando salga el libro que volvamos a hablar dale me avisas besos gracias besos chau chau suerte a todos chau